Bueno, seguimos armando este tablero, habíamos llegado donde pusimos el disyuntor diferencial, la termomagnética de 10A, una sola para probar los dos circuitos, diferenciarlos, y cambiamos esta, la habíamos traído, porque esta era una que tenía marcada, que decía que un polo había, esta no, el disyuntor no funciona, y la termomagnética de 32A es enorme. Entonces todo esto queda separado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es probar, quizás estuvimos en Electro Universo, comprando eso que nos faltaba, el tablero, el tablero marca Welt IP40, como les decía, IP40 de grado de protección. Vamos a usar la tapa, para ver si la podemos presentar acá, si la parte que tiene que se en la caja, lo permite. El marco tiene 26 de ancho, de alto por 20 de ancho. El marco interno, digamos, lo que va, este, va metido adentro, la soma de las termomagnéticas tiene, acá lo vemos, tiene 21, 21 por 14, 13, y esto tiene 17, casi 18 por 12, o sea que no nos va esto, a ver, el marco más interno que tiene, tiene 17 por 10, pero bueno, esto es algo importante, ahora vamos a ver cómo queda, si lo podemos poner. Bueno, bueno, va a ir vertical, ahí lo presentamos y vemos que puede llegar a ir, obviamente los tableros están molestando estos, pero puede llegar a encajar el costado, por ahí vamos a tener unos tornillitos en el marco, que agarren en la pared, así que vamos a armar el tablero adentro ahora. Voy a sacar estos tornillos, aunque salió uno, porque el riel va a ir vertical, no va a ir horizontal, porque no entran tres módulos, en realidad lo que no entra es la tapa, si lo ponemos vertical, si lo ponemos, este, o sea, horizontal a riel. Agarramos firmemente e empezamos a trabajar, bueno, ahí corté yo sin querer, toqué el botón. Bueno, vamos a sacar, como les decía, agarrando fuertemente el tornillo, moviendo, hasta que afloje. Y ahí lo pudimos sacar del segundo tornillo. Bueno, ahora vamos a hacer los agujeros para poner riel, vertical, ya hicimos uno, ahora vamos a hacer el otro donde marcamos, acá, ahí, con cuidado con los cables. Lo que hicimos fue atar los cables para alejar todo y poder hacer el agujero tranquilo con los generadores. Ahora vamos a elegir un tornillo que nos sirva, dos tornillos que nos sirvan, ahí encontramos dos tornillos con arandelas, vemos que no son muy largos, vamos a colocarlos. Bueno, ajustamos los tornillos al riel, lo que tenemos que ver es que la altura del riel quede bien, por ahí, si no, tenemos que hacer un ajuste y poner tornillos más largos. Pero a ojo, creo que andaría bastante bien. Bueno, ahí colocamos el disyuntor diferencial, no queda mucho lugar entre las paredes, quedan un poquito más de un centímetro, así que hay que tener cuidado que los cables queden bien metidos en la hornera. Ahora, estos los vamos a pelar y vamos a hacer bien las puntas, como siempre, insisto, ven como están, ven el cobre nuevo, ahora lo retorcemos y lo ponemos doble, o sea, doble, lo retorcemos bien y lo doblamos, que quede el cable doble. Como siempre, conectamos los cables bien en la hornera con doble sección de la punta del cable pelado, como mostré, y ahora lo vamos a poner al riel y acomodar las térmicas y los cables. Bueno, ahí vemos cómo quedaron las tres diferencial general, termomagnética del sector casa, termomagnética del sector cocina. Para acomodar los cables vamos a cortar la general, ahí vamos viendo cómo quedaron los cables ordenados, damos luz, ya acomodamos lo más prolijo posible, el empalme del cable de entrada quedó porque era bastante cortito, un error que suelo ver bastante seguido, sacamos el polvillo, bueno, vamos a ver el marco ahora, ahora vamos a calar los tapones ciegos del tablero, que ya vienen premarcados, tener cuidado porque es excesivamente fácil irse hacia un costado cuando estamos cortando, y lo que vemos son dos cosas, una es que las térmicas tendrían que estar un poquito más altas, porque vamos a tener que poner tornillos más altos, y otra es que quedan medio corridas hacia la derecha, así que vamos a tener que acomodar eso, el tablero no lo podemos correr más, tendríamos que correr el riel. Bueno, así que vuelta a sacar, vamos a ver si podemos sacarnos a cortar la luz, el riel directamente de los tornillos. Ven, estos son los que había puesto, estos son los que voy a poner ahora, con unos separadores de, con estas tuercas, y ahora te la regalo, embocarle el tornillo acá, vamos a prender el flash, ahí se ve el fondo, ahí uno embocó, el tornillo, vamos a levantar todo, que los cables queden delante del riel, y vamos a hacer lo mismo con el de abajo, bueno, ahí embocó el otro, extendiendo, vamos a ajustarlo, ahora con los dos tornillos ajustados, volvemos a acomodar los cables, y con todos los cables acomodados, quedado un poquito de juego, vamos a poner el marco, bueno, ahí vemos, es otra cosa, ¿no? Bueno, tenemos que poner unos tornillos, que los vamos a tener que poner afuera, no acá, sino acá, y acá, dos, aunque sea, en realidad acá, acá, donde queda, vamos a ponerle dos de este lado, mejor, porque acá está el borde de la pared, se va a romper el azulejo, vamos a poner el tornillo acá, para agarrar la junta, bueno, como les decía, hicimos el agujerito ahí, que coincida con la junta del cerámico, del azulejo, para no romperlo, bueno, ahí hicimos el agujerito, pero este azulejo está muy flojo, ya estaba quebrado acá, me parece que se cayó un pedacito recién, así que vamos a poner un taco ahí, y agarrar como con un tornillo, de paso, la casca también va a agarrar el azulejo, en cualquier momento se pide antes, este ya estaba flojo, yo lo pegué con cemento de contacto, podríamos ver de ponerle a este también, qué gran cosa el cemento de contacto, bueno, lo presentamos, pusimos el tarugo, donde hicimos el agujero, y como les decía, un solo tornillo, ya sujeta, hasta sujetamos el azulejo, que se está por caer, esto después lo van a tener que arreglar, obviamente, pero bueno, el tablero, ahora le vamos a poner la tapa, y vemos que no sobró la caja interna, él tenía un riel, podríamos haber usado este riel, yo compré uno, no me tapa, y así queda, el tablero, antes de que me pregunten, la posición de funcionamiento no influye en nada, conozco tableros de decenas de circuitos, 50, muchos tableros, que todas las termomagnéticas están verticales, como este, es un mecanismo electromagnético, electromecánico, que no, electromagnético, mecánico, que no le influye la posición de funcionamiento, como las antiguas llaves a cuchillas seccionadoras, que la caída tenía que producir la apertura, nunca el cierre, en estos no, no influye, es independiente de la gravedad, y para poder hacer este tablero, la verdad, la única forma fue, fue esta, así que bueno, gracias por ver el video, como siempre les digo, por favor comenten, suscríbanse, este, bueno, la idea de este video era mostrar como se puede mejorar mucho un tablero sin hacer grandes obras, poner la etapa, poner la diferencial que no tenía, cambiar las termomagnéticas cuando no son adecuadas al cable que hay, y separar también la caja en los circuitos, así que bueno, como siempre les digo, gracias por ver el video, por favor comenten, suscríbanse, denme like que me ayuda mucho a que crezca mi canal, este, y como siempre les digo, nos vemos en el próximo.